Mi casa no, mi familia no, mi iglesia no sé Yo tengo ganas de alabar a Dios con este pueblo Oye, oye No permitamos que los demonios No permitamos que los demonios rompan nuestra casa Todos te damos la gloria por esta fiesta, por esta fiesta Señale a alguien y dígale, cubro tu casa Vamos, señale a alguien, cubro tu casa Cubro tu casa, no te rindas Aunque sientas que los demonios Dios mío, me estoy quemando bajo la gloria Oye Dígale, dígale, cubro tu casa, cubro tu casa Señale que estás detrás, diga, cubro tu casa Dile, dile, prepárate que vienen vientos Te van a sacudir Van a sacudir tu casa Pero no te podrán detener Dios mío, me estoy quemando Se metió, se metió el poder de Dios ahí Se metió el poder de Dios en esa casa Salgo con coraje espiritual Diciendo, diablo, me puedes sacudir la casa Pero no me la vas a tumbar Se metió el poder de Dios en esa casa Oh, se los amas Afirmémonos en Dios A su nombre ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.